Música El amor es una ferra, que ya vende a un marido Llamando al ánimo eterno, duro, alto, alto, habrá hecho Los latinos se encobregan, a la luz de la curación Tu mirada es coincidente, salto, alto, habrá hecho Cuatro amados de la cátedra, tengo puro sensimiento Dos dedos sin desviña, se abre un camino Cuatro al ánimo eterno, sin desviña, algo, algo, habrá hecho Me encuentro algo al comienzo, me encuentro sin desviña Se entiende el cielo, algo, algo, habrá hecho Algo, algo, habrá hecho Música 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 Puedes mirar las veces que están Ya lo sé con el redito